Esto es MB2, Wills of Row, esto es MB2, Wills of Row, colgadita como tiene que estar. ¿Cómo están amigos coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les voy a compartir un par de piezas que la verdad, la verdad, están bien, bien chidotas. Una es una exclusiva de Walmart que la pueden comprar ustedes en cualquier momento, ahorita está en venta, les vamos a decir dónde. Este, obviamente solo es aquí en Estados Unidos y la otra pieza es una pieza que ya tiene rato que le quería echar el guante, pero la verdad, pensaba yo que estaba muy cara, pero después vi que iba subiendo poco a poquito, así es que mejor decidí comprarla. Así es que amigos, vamos a hacer un liberando de dos piezas bien chidas y para empezar les vamos a enseñar la que viene siendo la exclusiva de Walmart. Y estamos hablando ni más ni menos que del Team Transport Brothers. Esta pieza es exclusiva de Walmart, ustedes lo saben, este es el nuevo Team Transport para el 2022. La verdad, yo no tenía idea que ya estaba en venta, simplemente un amigo que tengo me mandó un mensaje por Instagram, me dijo, bro, está en venta y la primera semana que estaba en venta no lo agarré, la verdad, no tenía dinero en la cuenta. Pero después que volví a salir a la venta, obviamente lo encargamos, ya saben que ustedes para comprar en Walmart tienen que encargar por lo menos 35 dólares para que el envío sea gratis. Así es que tuve que comprar un par de estos más para que el envío me saliera gratis y pues ya está aquí, lo mandaron bien empacado. Y aquí está amigos, vamos a hacer la liberación de esta pieza, el Hot Wheels del Legend Tour. Este es el Chevy Nova y el Horizon Howler. La verdad, el Nova me gusta más que el Corvette. El Corvette también estaba chido, los colores están muy padres, los colores van de acuerdo. Así es que vean nomás amigos, tal vez vamos a mandar para México. Ahorita vamos a aprovechar de comprar algunos más si podemos y en la próxima caja que vamos a mandar, ahí vamos a echar unos cuantos para la banda que sigue mi página. Ya saben, Facebook, Hot Wheels, MB2, Wobopan y bueno amigos, vamos a ver esta chulada. El blister está muy bonito, como pueden ver, muy similar al del Corvette. Dos piezas diferentes, así es que aquí lo tenemos ya liberadito y vean nomás este tipo de casting. El Nova este acaba de salir en la serie Boulevard y se veía muy muy padre en color gris. Si se dan cuenta trae unos rines espectaculares porque estos rines creo que yo solo los he visto en el Porsche, en el Porsche morado y en el Porsche negro. Ahora se lo pusieron a este Nova y de entrada, de entrada es una chulada de pieza. Vean esos tampos negro, blanco, amarillo, bros, combinan de lujo. Las llantas, como les digo, traen la parte de afuera en color dorado, pero son negros. Y lo que me gusta es que son unas llantas súper, súper anchas. En la parte de abajo, bastante bonito. Y como pueden ver, todo es metal, metal. En la parte de enfrente es un, yo les puedo decir que es un camaro para mí, prácticamente se mira como un camaro. Pero vean, trae la placa de Legends Tour en la parte de abajo. Los faros, las luces bien pintaditas. En el cofre trae estas dos salidas de aire, que está bastante chido. Y la verdad, este sí me gustó. Este está muy muy padre. Les puedo decir que me gusta más que el Corvette. Y en la parte de atrás pueden ver, no sé qué dice ahí, dice, me parece que dice Nova. Algo parecido dice ahí. Y pues obviamente trae sus luces, su aleroncito ahí, medio medio. Pero, la verdad, esta pieza sí está bien chida. No sé qué piensen ustedes, pero a mí sí me gustó. Y vamos con el Howler, que yo creo que es la fase que todos nos quejamos. Siempre los mismos Howlers, siempre las mismas piezas, solo cambian de color. La verdad, este Howler está muy bonito. Es de los más bonitos que hay. Está bastante chido. Detallado en las luces aquí arriba. En las luces enfrente. Está muy bonito. La verdad, el color le va muy bien a este carro. Está muy chido, pero yo creo que se lo lleva el Nova. El Nova está precioso. En lo particular, sí me gusta. Así es que, amigos, aquí a un ladito les vamos a decir, o les vamos a dejar donde lo encuentras. En la página de Walmart. Obviamente, te tienes que meter a la página oficial de Walmart en línea. Solo le pones en la búsqueda Hot Wheels. Y te va a tirar todos los Hot Wheels que están en venta. Entonces, ahí te va a aparecer este. Si todavía está en venta, espero que todavía esté en venta. Y entonces, ahí es donde lo vas a poder comprar. El costo de la pieza es de 15 dólares aproximadamente. Como te digo, si compras uno, pues obviamente te van a cobrar el envío. O si compras tres, ya te va a salir gratis. Te van a salir todos a 15, sin taxas ni nada. Así es que es una buena compra. Y ahora, amigos, vamos a pasar a la pieza chida. Y vean nomás, es un Neoclásic. Pero, es un Neoclásic perrón. Vean esa chulada de camioneta, brothers. Ya saben que yo soy amante, amante, amante de las camionetas. Y en esta ocasión pedimos esta belleza. La verdad. Dije, la saco o no la saco. Me costó algo carita. Pero vale mucho la pena. Y me fascina la pintura que es de lo que viene siendo el Red Line Club. Y vean esta truquita, brothers. Está de lujo, de lujo, de lujo. La tarjeta está en perfecto estado. Pero, lo que nos interesa es lo que está adentro. Así es que, por el apoyo que ustedes me dan. Yo les muestro, pues, todo lo que compramos. La verdad, vale mucho la pena. Comparto con ustedes. Me gusta disfrutar de mis piezas. Y ahí está, miren, amigos. Ya está. Esta chulada. Me puse guantes, por lo mismo que ya traigo mis manos muy marcadas. Y este tipo de pintura, con cualquier rayoncito, prácticamente se... Bueno, con cualquier toque ahí medio fuerte, se raspa. Y, de hecho, por eso es que no quiero sacar de jalón a la troca. Aunque va a tocar. Y ahí está, vean, brothers. Esa pintura hermosa. Wow. Ahí está, miren. Chulada de troca, brothers. Entonces, comparto. Y pueden ver las flamas. El color que trae mate, brothers, está espectacular. Esas flamas en mate la hacen ver preciosa. Luego, con la pintura Spectra Flame. Y déjenme ver si la pueden... Si la puedo tomar. Si la puedo acercar un poquito más. Ahí. Yo creo que ahí se ve mejor. Es que, este... Es un rojo. Ahí. Quizá ahí, brothers. La verdad, no sé cómo tomarle la... La luz. Para que se vea mejor. Pero no, no. No le agarra la onda. Simplemente les puedo decir que en persona se ve mucho, mucho mejor el color. Y así como que me cuesta mucho agarrarlo con las lámparas. Pero, vean amigos. Es una Redline. Preciosa. Esta es una... Este... Me parece que es una Custom. Esta no tenía la licencia. No tenía la licencia lo que viene siendo Mattel. Por eso el modelo se llama Hightower. Así se llama esta pieza. Pero es una Ford. 56. Como pueden ver. Ahí está. Y dice... Bueno, 56hth. Con la número de la placa. Tiene sus motitos ahí. Pintadas en gris con negro. Está bastante bien. De esta camioneta tengo dos. Una naranja y una azul. Y la verdad, el día que yo vi esta en una búsqueda en... En lo que viene siendo Ebay. Dije, tengo que comprarla. Esa troca está súper perrona. La verdad, la pintura está espectacular. ¿Qué les puedo decir, brother? La neta. Es una troca que está hermosa. Y... Si tienen el alcance. Si pueden comprársela. La verdad, se la recomiendo. Yo estoy muy feliz con esta compra. Vean nomás. Esta belleza, brother. Por eso me puse los guantes. La verdad, no acostumbro mucho los guantes. Pero... Me ha pasado con muchos RLS que de repente los tocas y ya se quedan las marquitas. Entonces, no quise tomar ese riesgo con esta pieza. Así es que... Amigos, estamos bien contentos. Bien gelipes. Y compartiendo con toda la banda. También les informo que ya estamos a un chin. A un poquito. De llegar a los 10 mil suscriptores. Voy a armar una caja. Este... Ya tengo muchas piezas que he ido separando en México. Para regalar. Y algunas también que me compartió el amigo Porfirio. Y otras que nos dieron más. Entonces, en lugar de hacer un regalo de... De... De varios. Vamos a hacer una cajita. Y vamos a mandarle a una sola persona. Esa cajita para celebrar los 10 mil. No sé cuándo van a ser los 10 mil. Pero... Esa rifa se va a hacer. Les vamos a mandar... Pues... Buenas piezas. La verdad van a ser muy, muy buenas piezas. Luego les digo cómo va a ser la onda de la rifa. Y... Pues amigos... Yo quedo bien contento con... Mi nueva pieza para la colección. La verdad está espectacular. Espero les haya gustado. Y como siempre, brother. Si te gustó mi video. Te invito a que te suscribas al canal. Lo compartas. Le des like. Y... Nos vemos en un próximo video. Adiós. Esto es MV2. Wills of Row. Esto es MV2. Wills of Row. Julgadita como tiene que estar. Como tiene que estar.